si el chamo se aprovecha de mi nobleza pero mire rápidamente estos minutos aprovechar es frederick yersian te felicita por la exposición que haces dice el felicita mayor ya por esa documentación gráfica todo es cierto dice frederick burgos gracias a propósito de frederick ayer me enviaba un escrito que hacía en el periódico el haya y es un tema que hemos asumido en diferentes ocasiones cuando hay llamada llamados a procesos oa protestas oa temas huelgarios llamados a huelga san francisco de macorís y decimos lo siguiente para el mes de mayo me da el dato porque no lo estaba buscando y no lo encuentra el falpo hace un llamado a paro en san francisco de macorís para el 29 y 30 de mayo por otro lado nosotros tenemos al colectivo que también está haciendo el llamado que había parado por los acuerdos y las ofrecimientos que se hizo desde el gobierno y demás la situación es la siguiente y quiero destacar esta frase que refería luisa binader 1 2 o 3 meses atrás donde el señor luisa binader le decía a los grupos populares de san francisco de macorís el presidente luisa binader y el tuyo también el de yerlán claro el presidente en tono sarcástico entonces a binader se refería y le decía los cuestionaba decía dónde estaban ellos en la gestión pasada no sabemos por qué los abinader lo dijo pero viniendo acá y a la actualidad y a la fecha san francisco de macorís conocido a nivel nacional por ser un pueblo con bastantes manifestaciones huelgarias un pueblo rebucero que hace manifestaciones por cualquier cosa sólo que se entiende que ha afectado la imagen de nuestra ciudad por las constantes manifestaciones que se hacen en nuestra provincia esto ha mermado un poco han cesado los llamados pero no del todo es un derecho que tienen los pueblos la solicitud de demandas a través de manifestaciones pacíficas eso es cierto ahora qué está pasando en san francisco de macorís nosotros tenemos dos organizaciones podríamos decir una es el colectivo que agrupa a las diferentes grupos populares podríamos decir o diferentes comunidades y por otro lado el falpo que se entiende que trabajan de manera individual en sus solicitudes o acciones esto da como resultado que san francisco de macorís se ha visto en determinados momentos con dos llamados a procesos huelgarios ustedes se imaginan lo que ha sido esto cuando tenemos la presión de que por un lado te está llamando el falpo a una huelga y por otro lado te está llamando el colectivo como es el caso el colectivo para la huelga o el paro que iba a ser por esos acuerdos o esos ofrecimientos pero tenemos al falpo por otro lado que está haciendo este llamado para el 29 y el 30 de junio gracias frederick entonces qué sucede nosotros entendemos entendemos que deben de ponerse de acuerdo lo hemos dicho acá un amigo ayer nos llamaba yo conversaba con frederick ayer se lo decía también un amigo nos llamaba acá y le solicitaba a ellos que por favor que aún en sus esfuerzos que se dobleguen un poco para que la comunidad o el pueblo de san francisco de macorís no se vea afectado nosotros no estamos en condiciones ni de salud ni económica ni es el momento idóneo para que tengamos para que tenga el pueblo de san francisco de macorís dos organizaciones populares llamando una por un lado huelga y la otra por el otro lado esto es imposible no podemos nosotros permitir que como ciudad ese es el término para que se entienda un tirijala tanto así que nosotros aquí le preguntamos a raúl mon negro que qué opinaba sobre el uno de los representantes del colectivo que estaba aquí en el programa que había estado anteriormente en el programa y raúl mon negro sencillamente dijo yo no sé quién es él pero estábamos hablando de un dirigente de larga data que por dios cómo no lo iba a conocer en la vida exacto el nombre ahora no lo recuerdo entonces nosotros vemos una actitud de de vamos a decir radical o de no reconocer al colectivo a sus representantes o a las esa organización en sí el llamado es el siguiente falpo colectivo deben de ponerse de acuerdo y a unar esfuerzos para que esas demandas que ustedes están solicitando pues por dios que sean unificadas y que todo lo que se vaya a hacer en pro y en beneficio de san francisco de macorís sea beneficioso y que ustedes como organizaciones no pierdan la no voy a decir la poca pero la credibilidad que tienen ante nuestra sociedad una de las cosas que se da y que hemos visto en las últimos llamados que luego de que se hace el llamado las organizaciones pues lo detienen por los supuestos acuerdos u ofrecimiento es que se da que inmediatamente el ciudadano percibe ya recibieron dinero eso es lo que se ha estado percibiendo de la sociedad en los últimos llamados en los últimos llamados entonces para cerrar porque está hablando un poquito rápido porque echamos el culpable tiempo entonces para cerrar diciendo no pueden la credibilidad que les queda a estos o estas organizaciones sociales por dios no tirarla por el piso deben de ponerse de acuerdo san francisco de macorís no puede verse afectadas por intereses que tienen ustedes como organizaciones nosotros no podemos permitir que para finales de junio haya una huelga a través de un llamado del falbo y por otro lado el colectivo a propósito no hemos visto esas obras ya ofrecidas más de 10 mil millones que habló el gobierno y que se ofrecieron para que no hubiera el paro aquí en san francisco que han iniciado amado muchísimas gracias mire parece se parece al famoso cuento del gallego que le dice a otro compañero gallego pues hombre paco cuando muera yo quiero que si muero en madrid que me entierren en barcelona y si muero en barcelona que me entierren en madrid le dice el otro gallego pero y eso para qué hombre se para joder y eso mismo lo que está pasando con lo que tú estaba planteando el lunes vamos a hablarlo de manera bueno señores hemos terminado el programa por hoy hemos terminado el programa por la semana ya será el lunes cuando regresemos con ustedes pasen feliz resto del día y muy buen fin de semana acuérdese cuídese distanciamiento social mascarilla